Estamos muy contentos, muy felices, muy emocionados. Era el debut, anoche arrancamos mal, nos fuimos a dormir muy desilusionados. Lo pudimos acomodar el auto y no sabía qué iba a pasar hoy. Tuvimos problemas durante toda la carrera de temperatura, no la podíamos bajar. Al último, en el primer especial a la hora de la tarde, nos pasamos de largo por un tema de freno. Pero bueno, acá estamos. El sacrificio valió la pena. Estamos contentos, yo creo que lo principal era llegar. Más allá de los tiempos, del lugar, de todo, era llegar. Lo logramos, así que estamos contentísimos. Por primera vez nos subimos el escalón más alto del podio y en Arroyito es una alegría inmensa. No puedo hablar de la emoción que tengo. Nos costó mucho esto. Yo agradezco a mi familia, al apoyo que siempre nos brindan. Al loco este que se pasó arriba del auto cantándome la hoja. Gracias a los auspiciantes, que sin ellos, siempre les digo, no podré estar acá. Así que gracias a los auspiciantes y a toda la gente que siempre nos da un aliento. Siempre nos ayudan a no bajar los brazos. No olvido de los jugadores, mi mecánico. Una masa. No se me paró nunca el auto. La verdad que un chiche el auto como me anduvo. Y bueno, cuando se dan todas esas cosas que tenés, una buena hoja, un buen copiloto y un buen auto, bueno, hay que redondear nomás y el resultado viene suave. Igualmente este rally fue muy duro. Muy duro el piso. La verdad que se comportó bastante bien, excepto en la segunda etapa que era muy movido. Así que, no, fue muy duro y bueno, la satisfacción de llegar. Como decía él, la primera vez que hacemos podio, metemos el uno acá y es un orgullo para nosotros. Acá me mandé un saludo a mi esposa que estamos esperando una nena, así que, bueno, doble festejo.